En una emboscada fue asesinado Emigdio López, candidato a diputado local por el Distrito 21 de Oaxaca, del Partido Morena, junto con cuatro personas que se dirigían a realizar proselitismo. Sujetos de San Vicente, Coatlán, esperaron a los militantes de Morena en el tramo carretero a Ejutla, de Crespo, y asesinaron al candidato y cuatro personas más. El grupo se dirigía a la comunidad San Vicente, Coatlán, a realizar actividades proselitistas cuando fueron baleados. Murieron cuatro y otros resultaron lesionados. Emigdio López era candidato a diputado local por el Distrito 21 de Ejutla de Crespo, un municipio con alta marginación, localizado en los valles centrales de Oaxaca, al sur de la capital. Para Abacom, Gerardo Amador.